bueno aquí estamos con la video son y de nuevo ya hemos rebanado el canto bien hoy hemos podido trabajar poco porque no he estado por la mañana estado de gestiones hemos restaurado lo que es la luz hemos puesto el fluorescente nuevo este limpiado bien la iluminación y el sistema de altavoces verdad de la vida son pronto para colocarlo este ahora ya hemos hecho el recap y la puesta a punto del chasis del chasis este es el chasis está monitoreando que vaya todo bien en este tubo bien una vez que esté todo comprobado que está súper estable que todo está bien pues este chasis va a ir a aquella máquina se va a ajustar bien al tubo de la máquina y nada vamos a terminar de montarla bien ya tenemos el vessel el vessel en este caso va a ir uno desde el original no va a ir una réplica porque el vessel original de esta máquina está muy muy bien y nada seguimos con la vídeo son y hasta luego